¡Paché esa machoneta, mi amor! ¡Miren esa preciosura! Bueno, mis amores, el día de hoy vamos a realizar un diseño súper bonito para la TV. Necesitamos armadores, ganchos, como lo desee. Lo primero que vamos a hacer, mis plebellos hermosos y preciosas, es conseguir nuestro amarre y vamos a unir esto. Tanto del lado de aquí como del lado de acá. Y luego el siguiente paso es cortar esto súper rápido. A las personas que les gustan estas cositas no se les hace difícil. Pero si tú eres nueva, aunque... Yo esto lo veo súper fácil. No es nada difícil, mis amores, porque la veo. Ok. Y bueno, mis amores, ya el siguiente paso sería, vamos a formar la estrella de esta manera. Así, así, así. Y así. Vamos con los mismos ganchos, vamos a amarrar. De primero, mis amores. ¡Ay! Esto creo que es como dice. Hacemos así, colocamos así, llamamos bling y separamos aquí. Luego, realizamos este, pegamos igual, amarramos y así sucesivamente. Y terminamos, 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 seguimos. Colocaremos aquí, mis amores. Y miren, mis amores, ya las colocamos. One, two, three, four, five, cinco. Pero yo les voy a dar un realce más colocándole estas cositas. Para que se den más cortes. Y miren. Correcto. Miren, 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 miren. Y miren. Bueno, mis amores, espero les guste. A mí me encanta, yo quise decorarla. Pero también lo pueden hacer de otra manera. Pero no. Pueden poner esta más abajo, la otra aquí y la otra allá. Y la hacen como C. Tres aquí y tres acá, como la forma del teléfono. Pero en este caso yo la quise hacer así porque no. Me gustó. Por eso es el gusto de cada persona. Esto que te estoy enseñando es para que tú decores tu pared, de la sala, del baño, de la cocina, de tu cuarto. Lo que tú desees para que te des cuenta que los materiales no tienes nada más que en tu casa, en tu cuarto, en tu armario. Estos ganchos te pueden servir y me gusta como C. Bueno, los materiales son armadores o ganchos. Vamos a utilizar también lo que son los amarres, como les mostré. Un girasol. Miren, yo le puse girasol. Tú le puedes poner otra clase de rosa. Es un color rojo. También se vería bonito. Ay, me encanta. Ya este pende a tu gusto. Igual, mis amores. Gracias. Gracias. Gracias.